Bien, páginas rotas Primer verso, algo así como Suelto el bolígrafo, cae en cámara lenta Y un clip de mi vida, dando vueltas Escribo, pero no resuelvo nada No resucito a nadie con rimas tonadas Así que, perdóname mamá Te juro que intento sonreír cada mañana Mientras me abraza el frío de la nostalgia Intento vivir sin esperar las gracias De cuervos carroñeros, chacales al acecho Que esperan que el tornado derrumbe mi techo ¿Qué he hecho para merecer esto? Cansado de preguntarle al cielo A oscuras estoy mejor a solas con este blon Despierta a esa triste musa que usa este escritor Soy uno más de esos melancólicos Poetas olvidados en el valle de lo incógnito Escribo en páginas rotas Nada me provoca Querer hacer las rolas Aconsejarte en prosas Vivo con el tiempo en contra Ya nada me asombra No confíes, pero Ni en tu sombra Al pobre nunca nadie le ve el humilde Aunque se esfuerce y supere todos sus límites Al parecer voy a perecer Sin saber qué saber Darle gusto a la plebe Hoy abro el cuaderno para redactar mi vida Y una que otra Tontería y se me exige que rime Porque si no rima no hay reto Que seguir inscribiendo Me inspire Suspiro y examino mi vida en el renglón Se lo cuento con amor puro Al micrófono Mi bocina lo suena con odio Al exterior Tú lo escuchas melancólico En tu habitación Parece fácil Pero ni te imaginas Cuántos locos fabricando miles de rimas Muchos raperos serían excelentes psicólogos Y los psicólogos que hagan otra vez sus parciales Porque muchos no saben cuándo el problema es grave No saben qué decirte Pero sí cuánto cobrarte ¿Crees que es fácil? Deberías intentarlo Soy un pueta rítmico Con una atracción de circo Escribo En páginas rotas Nada me provoca Querer hacer la rola Aconsejarte en prosa Vivo Con el tiempo en contra Ya nada me asombra No confío y espero Ni en tu sombra No confío y espero No confío y espero No confío y espero